La principal medida es la satisfacción de los estudiantes y sobre todo considerar que son receptores del interés que ellos de algún modo piden o exigen. Por eso es importante que estos programas, independientemente de la forma que adopten, tengan como eje o como norte los intereses de los estudiantes que desean aprender y obviamente a la larga se observan resultados muy positivos como por ejemplo la capacidad de poder pensar en forma autónoma es una de las consecuencias directas de haber cultivado las capacidades de escritura en la formación superior. Como experiencia personal fui director de noticias de la Universidad de Virginia y siento que fue una etapa sumamente productiva porque la escritura que trabajé y que cultive en esa etapa realmente fue muy satisfactoria y exigente. Esto me ha ayudado en muchas maneras en todos los años después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!